Y muy apropiado por los primeros cristianos, y de hecho de muchos locales, hoy es un día de fiesta grande. Y es que la luz debe estar siempre presente en nuestra vida. Quien tiene la luz no camina en las tierras. Y hoy Jesús presenta luz de todas las naciones, como lo fue también el rey de María, o los reyes humanos. Que sea la luz del Señor, quien siempre quede y obriste toda nuestra vida. Oremos. Oh Dios, luz verdadera, autoridador de la luz eterna. Y el rey impune en los corazones de los fieles esa luz que no se amada, para que cuando son inundados en un templo, por la luz de estos sirios, puedan llegar felizmente al desplendor de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y las pastas, las subimos para el día 3 de febrero, que la Iglesia celebra la fiesta de San Blas, obispo y marzo. Y es una tradición de que las pastas de San Blas se abullen en todos los malos. Amén. 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 Amén.